Hoy en Paseo Mobile presentamos el análisis del Nubia Neo 2. En cualquiera de tus compras, tanto el link a la página como el código de descuento se encuentran en la descripción. Como ya lo explicábamos en nuestro review del Nubia Music, Nubia es de hecho un fabricante con cierta antigüedad y bastante prestigio a nivel internacional. Empresa fundada hace 14 años, pero que solo ha sido recientemente que la marca llegó oficialmente a México anunciando cuatro de sus equipos más actuales, siendo el Nubia Neo 2 el segundo equipo más económico que la marca ofrece actualmente como primer punto de llegada al país y a la región. Con un enfoque muy orientado a los gamers, el Nubia Neo 2 tiene un aspecto agresivo con colores llamativos y un diseño que no pasa desapercibido. Su diseño es algo cuadrado y los bordes no están tan redondeados como nos hubiera gustado. Aunque eso sí, al sostenerlo en las manos, se siente la calidad de su fabricación y de los materiales que han usado en él. Algo acorde a su precio de 5.500 pesos mexicanos, aproximadamente unos 300 dólares al cambio actual. La pantalla por su parte es bastante brillante y se puede ver con relativa facilidad bajo la luz directa del sol. Además de que cuenta con la resolución suficiente para que todo se vea nítido. En cuanto al audio, cuenta con una bocina en la parte inferior, la cual tiene una calidad de audio aceptable y una potencia moderada, aunque lamentablemente no cuenta con un jack de audio de 3.5 milímetros, por lo que la reproducción de audio dependerá exclusivamente de accesorios Bluetooth. Eso sí, cuenta con audio DTS, lo que te permite personalizar y ajustar diversos parámetros del sonido para crearte una experiencia única y acorde a tus preferencias. Su sensor de huellas dactilares, que también es el botón de encendido, destaca en el lateral por su color rojo. Funciona bien y de manera óptima, si bien es algo pequeño, por lo que al momento de registrar tus huellas dactilares por primera vez, podrías experimentar algunas dificultades menores. Y en cuanto al resto de especificaciones, el Nubia Neo 2 cuenta con un procesador Unisoc T820 de 8 núcleos, así como 256 GB en memoria interna y 8 GB en memoria RAM ampliables hasta 20 GB en anterior actualización de memoria. Acepta además una microSD para expandir su memoria de hasta 512 GB. Su pantalla IPS LCD de 6.72 pulgadas alcanza los 120 Hz y cuenta con resolución Full HD, así como Android 14 actualizable. Tiene una cámara principal de 50 megapíxeles f1.8, además de un sensor de profundidad de 2 megapíxeles, así como una cámara frontal de 16 y puede grabar video Full HD a 30 cuadros por segundo. Por último, incorpora Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.2 con A2DP, NFC, así como una batería de 6.000 mAh con carga rápida de 33 watts, la cual brinda una autonomía de poco más de un día y medio de uso. Y aunque su cámara no cuenta con estabilización óptica, las fotografías y videos resultantes son bastante buenos, incluso en condiciones de poca luz, el Nubia Neo 2 se defiende bastante bien. Aunque en nuestra opinión, la incorporación de un sensor de profundidad de 2 megapíxeles en un equipo de su rango de precio no fue precisamente la mejor decisión, pudiendo aprovechar el espacio para algún sensor gran angular o un sensor telefoto. Por su parte, la interfaz funciona bastante bien y es suficientemente ágil para que la consideremos responsiva. Incorpora suficientes modos, herramientas y filtros para brindar una experiencia fotográfica más que positiva para la mayoría de usuarios. Sin embargo, serás tú quien juzgue la calidad de los resultados con las fotografías y videos que hemos capturado con el Nubia Neo 2 que te mostraremos ahora. ¡Suscríbete al canal! Y en cuanto al software, el sistema operativo es bastante ágil y responsivo, funciona mejor de lo que esperábamos y sin duda los ingenieros de ZTE Nubia han hecho una excelente labor en optimizar el limitado rendimiento del procesador Unisoc para brindar una experiencia mayormente positiva con el Nubia Neo 2. Además, los 120 Hz de su pantalla ayudan mucho a complementar toda esta cuestión. Si bien no es precisamente el smartphone más rápido de su categoría, como el dispositivo Android más económico enfocado en gaming, ofrece un rendimiento óptimo para tareas cotidianas con aplicaciones comunes. Las redes sociales abren y cierran bien y el sistema operativo se comporta a la altura de las circunstancias, por lo que en general el Nubia Neo 2 sirve muy bien como un equipo para uso moderado cotidiano, aunque lamentablemente como equipo gamer nos quedó a deber. Y así como curiosidad, aplicamos la prueba de rendimiento de Geekbench 6 al Nubia Neo 2, el cual obtuvo una puntuación por debajo de lo que se esperaría de un equipo gamer, los cuales habitualmente son la punta de lanza en cuanto a rendimiento. Eso sí, al menos es capaz de ejecutar juegos como Call of Duty Mobile con gráficas bajas, pero con una tasa de cuadro suficientemente óptima para poder jugar sin problemas, pero definitivamente muy pero muy por debajo de los resultados que habitualmente ofrecen los equipos enfocados al gaming. Si bien no debemos olvidar que en comparación con prácticamente cualquier equipo enfocado en gaming, el Nubia Neo 2 es de hecho el smartphone Android más económico de esta categoría, pero a cambio de elevar un poco más su precio, definitivamente hubiéramos preferido que el fabricante añadiera un procesador más potente a la mezcla y así obtener un equipo más especializado. Ubicado entre el segmento de entrada y la gama media, el Nubia Neo 2 es un equipo relativamente bien balanceado, cuyo único pecado es no contar con un procesador suficientemente potente para competir en el mismo terreno de otros smartphones, aunque eso sí, su hardware y software son más que suficientes para brindar una experiencia positiva en casi todos los demás rubros aparte de los videojuegos, capaz de hecho de satisfacer las necesidades de la inmensa mayoría de perfiles de usuarios en un amplio rango de edades. Con un precio de 5.500 pesos mexicanos, 300 dólares aproximadamente, el Nubia Neo 2 es un equipo llamativo, con un diseño atrevido y una funcionalidad casi garantizada, salvo que de verdad seas un gamer compulsivo que pase horas y horas jugando con tu smartphone en las manos, aunque definitivamente nos hubiera gustado ver un precio algo más contenido para que el Neo 2 pudiera ser realmente competitivo frente a muchas otras opciones disponibles. Esperamos que te haya gustado nuestro review, por lo que te invitamos a suscribirte al canal, activar la campana si aún no lo has hecho y visite nuestra página web, pasionmóvil.com, donde encontrarás noticias todos los días. Síguenos en las demás redes sociales, porque recuerda, esto es Pasión Móvil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!